Haz de tu fiesta de 15 años, algo totalmente inolvidable, no lo dudes, y lleva a tu evento, a Studio System. Convierte tu fiesta en el andro de moda. ¿Quieres que tu boda sea un evento inolvidable? Studio System, cumple tu sueño. Diversión, regalos, DJ, animación profesional, solo con Studio System. Marca ahora en los teléfonos que están en pantalla.